Acomódate en la butaca y ni pienses en la entrada que él te hace pasar. Voy chocleando con Nacho Breso. ¿Qué onda? Breso, Nacho, Breso. ¿Cómo estás, Tevi? ¿Cómo te sentís? Vos estás bien, sos contacto estrecho, pero estás bien. Soy contacto estrecho, hizo apago negativo hoy, después de 72 horas, pero no llegaba a ir a la radio porque me dieron resultados justitos cuando me tenía que haber ido. Así que me quedé transmitiendo remoto. Perfecto, perfecto. Bueno, qué alegría que estés bien. Me gusta la introducción que me has hecho porque tiene todo que ver con lo que vamos a estar charlando ahora en un ratito. Efectivamente, yo doy el pase porque soy un desconocedor. Conozco lo básico, pero no tanto como usted sobre la temática Shane Bond. Solo quiero agregar que ayer en una noche que estuve bastante fulero por un resfriado al final, fue mi compañía la gran película que has dejado la última semana que has estado. Claro que es de Jude, el juez de Robert Downey Jr. y Robert Duvall. Charlemos un poco de eso. ¿Qué te pareció? Cuando arrancó me acordé de lo que vos dijiste que era, es una película que parece que Robert Downey Jr. hace de Robert Downey Jr. Con el paso del tiempo, yo tengo una debilidad por Robert Duvall, con el paso de la película, vamos un poquito de spoiler, no mucho, igual pasan los primeros 15 minutos que se lo acusa el nombre en viuda, Robert Duvall se lo acusa de un crimen, se hace mucha misión esto de la vejez, los olvidos, el cuerpo que ya no es el mismo, el pueblo que era en la temática, no volver al pueblo. A mí me encantó, hay una escena que el chabón al principio se resiste al pueblo, medio que no, y en una se casa una remera de metálica cuando tenía 18 años y se pone en bicicleta a andar sin manos, la transición de abogado feroz de la gran ciudad a pueblerino divino, se encuentra a la exnovia. Digo, por eso una receta muy empleada, puede ser, pero con esos actores a mí me metieron la historia. En un momento medio me emocioné, hay mucho vínculo padre-hija también en la película. Hay mucho vínculo padre-hija, que vos sabés que esa es como mi debilidad en el cine, y está muy bien hecho, es verdad, todo lo que decís, sí, está, o sea, ya se ha hecho, todo lo que quieras, pero la verdad que está muy bien contado, entonces funciona, funciona totalmente. Absolutamente. Y vamos a meternos ahora, sí, con lo que estuvimos charlando, vamos a hablar un poco de James Bond. Yo hace un par de semanas te conté que había visto la última de James Bond y te dije, no me gustó tanto esta, y después me quedé porque, o sea, a mí me gusta mucho la saga de James Bond, de Daniel Craig específicamente, porque no me gustó, llegué a la conclusión de por qué no me gustó, y en realidad la he resignificado, la voy a volver a ver esta semana, porque creo que me va a gustar más, porque esa saga hay que pensarla como un todo. Entonces, vamos a introducirte en el mundo de James Bond y por qué la saga de Daniel Craig es tan, tan, tan copada. James Bond surge en los 60, 60, 70, este espía inglés, canchero, seductor, que estaba con mil mujeres, y que peleaba contra malos que estaban, que eran como muy extrambóticos, y él con sus gadgets, sus maquinitas, iba resolviendo conflictos. Pero primero te tengo que introducir en cómo llegamos a Daniel Craig, que es muy particular, las características de él. Estamos como en la mitad del cine con la música muy fuerte. Pasa, 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 ahí lo vamos acomodando. ¿Cómo surge? En los años 90, a ver, primero contextualicemos. James Bond instala tendencia, él es el espía por antonomasia, es un tipo que ha inspirado a un montón de películas y de series, si pensamos, qué sé yo, desde cualquier película de espías hasta el superagente 86. El superagente 86 es una parodia del 007, y de hecho, es una genialidad de Mel Brooks porque le da la vuelta y es una representación de la Guerra Fría. Los agentes de control contra los agentes de caos, que eran todos rusos y cubanos. Entonces, ese fue el poder y la influencia que tiene James Bond. En los 90, el último James Bond que surge era Pierce Brosnan, y que seguía con esta particularidad de malos extrambóticos, James Bond hiper seductor, y luchando con todos estos autos increíbles y estos gadgets con los que entraba, no sé, una lapicera que explotaba, etcétera, etcétera. Lo jubilan a Pierce Brosnan. Le dicen, Pierce Brosnan ya está a grande, y lo jubilan, y pasan un par de años donde no hay ninguna película de James Bond. Pero, ¿qué surge en Estados Unidos? Surge un tipo que se inspira en James Bond, y que revoluciona el tipo de cine de espías y de acción, que es Jason Bourne. Jason Bourne viene después de James Bond, y fijate que hasta tipo, Jason Bourne, James Bond, hasta el nombre medio que le tomaron. Pero es otra manera de contarse un espía. Este era un espía, Jason Bourne era un espía que no sonreía, un tipo que solo tiene una novia en toda la saga, iba como, iba, si bien estaba inspirado en mucho de James Bond, iba por otro lado, totalmente por otro lado. Pero la verdad es que empieza a instalar, sobre todo en lo que son las escenas de acción, una forma de contar la historia con un brutalismo muy diferente de lo que venía sucediendo con James Bond. Total. Llega el 2005 y se estrena la nueva película de James Bond. Y James Bond, en una vuelta de tuerca, se basa en lo que hizo Jason Bourne, que se había basado en James Bond. Entonces redefine al personaje, y el nuevo James Bond que tenemos, el de la saga de Daniel Craig, es un James Bond mucho más violento, es un James Bond mucho más conflictuado. Claro. Y hay que ver toda la saga como una unidad. Ese factor lúdico, ese factor hasta, no es la palabra teatral, no es la palabra, pero una cosa de, lúdico con la escena que tenía el primer James Bond, Tarantino con Kill Bill, partirlo en dos por una acción de longitud, te puede salir que alguno esté afuera y diga, che, pará, disclaimer, por favor. Total. Ellos lo cuentan muy bien, dando la explicación sin convertirse en ser narrativo. Lo que sí, en ser explicativos. Lo que sí, te perdés mucho. Claro. Y en la número tres, el malo es Javier Bardem. Que está muy, muy, muy bien, porque empieza a haber un vínculo con M, que M es la jefa de James Bond, que es como una figura muy maternal, y hay toda una historia que se desenvuelve en torno a eso. No quiero contar mucho de James Bond, que es como que es Bowfinger, creo que se llama el personaje, que es como el Spectre, y la cinco es Otro Día para Morir, que es la que se acaba de... en dibujitos animados, en el cine en sí, en la comunicación, que parte de James Bond. Hay cosas, cosas de James Bond, ah, esto es esto, esto es aquello. Me acuerdo de Verde Rebote, de golpe la continuación es, guarda que veamos el panorama completo, no solo la última, como bien vos lo describiste aquí, Nacho, para arrancar. Yo me pongo con... Ahora cuando me empiezo a recuperar, me pongo con Amazon. ¿Hay alguna pieza que os digas, mira, arrancá por acá, la primera, una en el medio, arrancá por una independiente, o es superante? No, yo creo que haría la uno, o sea, yo haría Amazon, vería la saga de Daniel Craig, me parece que está, hay que verla toda. La única que se podría sacar de esa saga es la tres, pero como es la mejor, no te vayas a perder la mejor, digamos. Claro. Porque es la única que funciona casi como una película independiente. y después hay algunas de John Connery que son muy lindas por lo bizarro, porque realmente eran muy jubetonas, eran muy bizarras, eran muy bizarras. Goldmember, Otro Día para Morir, aparte la música. Sí. Es un tipo, es una saga que Paul McCartney, Madonna, Más para acá, Adele, la música que tienen esas películas son increíbles. Así que, ahí se disparó. Guara que tenemos, guara que está muy alto, guara que está muy alto. Sí, los emocionamos. Ok, generamos una ilusión muy fuerte. Bueno, ahí tenés la mejor base de bajo del mundo, son tres notas y la gente se doy. Absolutamente, absolutamente, Nacho Breso, hoy especial temática, Jane Bond integrado, Jane Bond on demand, Jane Bond para todos, el título es lo de menos, el contenido es todo. Gran, gran columna, Nacho, volvés a alegrar un confinamiento mío, no solo con la película de ayer de Jude, el juez, sino también con las recomendaciones de Jane Bond. Gracias totales y a reencontrarse en siguientes ocasiones. Dale, estamos hablando, te vi. Abrazo enorme.